Así es, el día lunes en horas de la tarde recibimos una convocatoria de parte del subsecretario de protección civil, Atilio de León, solicitando colaboración para trabajar en un incendio que se había desatado en la reserva Yabotí. Tal es así que el día martes, en horas de la madrugada, salieron dos móviles desde este cuartel con 10 personas a cargo, a bordo. Ayer a la tarde estuvimos en comunicación con ellos, una vez que ellos salieron del sector de trabajo, se iban a descansar. Hoy a la mañana volvieron a ingresar a las 6 de la mañana y bueno, esta noche cuando terminen de trabajar van a descansar allí en el soberbio y van a regresar mañana a la mañana. Bueno, muy bien. La ayuda de toda la provincia, Rabeli, y esto también a ustedes, les sirve como experiencia y más que nada, la experiencia o todo lo que ustedes hacen a través de los cursos, la colaboración para poder defender y tratar de salvaguardar a los animales, ¿no es cierto? Y por supuesto a la flora también. Bueno, por supuesto. Aparte de bomberos voluntarios, es una hermandad en todo el mundo. La colaboración siempre está dispuesta en lo que sea. Si usted recuerda el incendio de Ferretería Ariel, vinieron los hermanos brasileros a brindarnos su apoyo. Bueno, en este caso, ante una convocatoria, lo que sí se aclaró es que no se puede quedar ninguna ciudad desguarnecida porque el índice de peligrosidad de incendios está muy alto. Así que bueno, Iguazú, al contar con personal y móviles, estaba en condiciones de enviar una dotación. ¿La dotación todavía continúa allá? Continúan trabajando. Ayer trabajaron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hoy ingresaron un poco más temprano. En el sector donde ellos están no tenemos comunicación de celular, así que tenemos que esperar hasta la tarde para saber las novedades. ¡Gracias!